Se se espera, fatibene, tira mi pernero Wow, shirle, shirle está, mi libertad That is him, that is him, Andy Ruiz Amigos de VoxTimes están dando algunos detalles sobre la revancha entre el peleador mexicano Andy Ruiz Jr. y el británico Anthony Joshua Se ha comentado que Andy Ruiz y su equipo pidieron 50 millones de dólares para que la revancha se llevara a cabo en el Reino Unido Se ha comentado México también y los Estados Unidos para traer esta pelea Bueno, Andy Ruiz Jr. ha conseguido un nuevo asesor financiero, se llama Carlos Bremer Un señor que ha estado trabajando con Saúl Canelo Álvarez y algunos artistas como Luis Miguel Una persona que podría llegarle a hacer un mejor trato, un buen dinero que le puedan llegar a dar a Andy Ruiz Jr. Sinceramente yo pensé que se ha ido muy arriba, 50 millones de dólares Se comentó que en la primera pelea se distribuyeron 31 millones de dólares 25 para el campeón Joshua y solo 6 para Andy Ruiz Jr. ¿Por qué 6 millones de dólares en ese momento? Porque era la víctima, era el señor desconocido que entró de relevo por el peleador Jared Miller Que dio positivos a unas sustancias ilegales Entonces, pues esa víctima se convirtió en victimario del campeón mundial Anthony Joshua Convirtiéndose en el primer peleador mexicano de los pesos completos Una pelea maravillosa del peleador mexicano en el que demostró que es mejor peleador En todos los sentidos que el campeón mundial Anthony Joshua También se comentó Manny Robles, el entrenador de Andy Ruiz Jr. Comentó y de buena fe, le dejó un comentario de buena fe Yo lo tomo así Le dijo que si el señor Anthony Joshua toma la revancha inmediata con Andy Ruiz Jr. Lo van a destruir, ¿no? Dejó el siguiente mensaje Dice Si yo fuera el entrenador de Anthony Joshua, le pediría que tomara un descanso Que esperara un año Que escogiera pelear con alguien más O hiciera una o dos peleas antes de enfrentar a Andy Ruiz Jr. Es una muy buena decisión, un consejo de buena fe lo que estoy diciendo Yo le diría, pero como no eres su entrenador de ese señor, destruyanlo En este momento, este momento es el indicado para destruir Ese señor no tiene la confianza Lo derrotaron en su primer pelea en los Estados Unidos Le dieron su bienvenida al señor con un knockout impresionante, ¿no? Tiene, está joven el señor, tiene 29 años Anthony Joshua Entonces realmente yo creo que este es el momento indicado La confianza no está ahí, no está motivado Lo que ustedes quieran decirme, ¿no? Realmente recibir un knockout Cuando tú eres 33 a 1 en las apuestas Y que dicen que es la víctima Que un señor de relevo Un señor fácil Te vas a enfrentar contra un señor totalmente desconocido y fácil Y ese señor víctima te destruye Pues realmente ha de ser muy malo, ¿no? Para tu carrera, lo mental No tienes la confianza Entonces en la segunda pelea Ese señor no va a estar con la confianza De que va a poder ganar al señor Andy Ruiz Jr. Andy Ruiz Jr. debe de tomar Este, ventaja de eso Una ventaja psicológica que tiene sobre Anthony Joshua Esa es mi opinión Yo creo que es el momento Que deben de hacer la pelea Ya, ¿no? Inmediatamente No deben de dejar que este señor haga peleas aparte Lo que estoy diciendo Que retome su confianza Que gane Por vía del knockout Retome Pues las victorias Y después enfrente a Andy Ruiz Jr. Puede ser peligroso Si de por sí es peligroso Es el siguiente punto que quiero tomar Dicen que Anthony Joshua está acabado Es su primer derrota Tiene 29 años Lo dijo el señor Tyson Fury ¿No? Una persona Un peleador Que acaba de pelear apenas Gran peleador Un señor que tiene Muy buenas cualidades como peleador Pero Yo creo que sería un error Pensar que Anthony Joshua está acabado Tiene 29 años Incluso me atrevo a decir Que aunque lo noquearan en la revancha Sería difícil decir que se va a ir O sea Está muy joven 29 años No, no es posible que se retire el señor Aunque lo derroten por knockout Yo lo veo así Entonces sería difícil Va a ser difícil recuperarse De ese knockout De la primera pelea Pero Puede ganar en la segunda Lo que he dicho muchas veces No quiere decir que si le ganaste en la primera Le vas a ganar nuevamente Ese señor puede ganarle A Andy Ruiz Jr. Y por knockout Porque Ni modo que se vaya a los puntos Ese señor no acostumbra A ganar por decisiones unánimes Tiene el 95% de knockouts O sea De 20 Tiene De 22 peleas Tiene 21 knockouts 20 O sea Es una locura realmente Ese señor va a noquearte Tiene el poder Tiene el físico Para poder Noquear a cualquier peleador Entonces pues mucho cuidado Andy Ruiz Jr. Si toma la confianza De que piense Que si le ganó una Le va a ganar dos veces Es cierto Algunos peleadores Cuando los noquean No han regresado ya bien En sus carreras Pero también Tenemos un ejemplo Que yo me acordé Inmediatamente de este Sergei Kovalev Contra el Eider Álvarez Recibió un knockout Del cubano En el round 7 Un knockout fuerte Lo tumbaron como 3 veces Al Al Crusher Kovalev Que pasó en la revancha Se repuso Y ganó por decisión Unánime Una tarjeta Fue 120 108 Todos los rounds Para el Sergei Kovalev Un peleador De 35 años Que ahorita tiene 36 años O sea la revancha Fue inmediata Lo que estoy diciendo Es un ejemplo Que yo me acordé Inmediatamente Ese señor Logró recuperar La confianza Dijo Me noqueaste Pero yo te voy a Intentar noquear Sobrevivió El Eider Álvarez De puro milagro También estuvo a punto En el último round Sobre todo De ser noqueado Entonces Ese es un ejemplo Claro De que no todos Los peleadores Pueden estar acabados De Si enfrentan En una revancha Al mismo peleador Entonces yo creo Que es el momento De destruir A Anthony Joshua No le deseo Ningún mal Pero yo creo Que es el momento No dejarlo descansar No dejar que agarre La confianza Que vuelva A su racha Ganadora De knockouts Es el momento Andy Ruiz Jr Yo creo que también Debe de poner De su parte Lo comenté 50 millones de dólares Es mucho Si le dieron 6 Le van a dar El doble O el triple O sea El triple No son 50 millones O sea Son 21 Son 18 18 millones de dólares Lo que tendrían Que darle Pongámosle 20 millones de dólares Que gane Andy Ruiz Jr Sería algo muy bueno Ojalá esta persona El señor Carlos Bremer Le ayude a llegar A un buen acuerdo Está trabajando Con el Canelo Álvarez Ese señor Ojalá Y sea Muy bueno Para Andy Ruiz Jr El peleador mexicano Lo vale Entonces pues así está La situación Son algunos detalles Bueno pues importantes De cierta manera La realidad es que No hay mucha información Se dice que México Estados Unidos Reino Unido La revancha La realidad es que No hay muchos datos No se ha dado a conocer Más información de esto La revancha va El señor Eddie Hearn Y Joshua Están muy enojados Sorprendido El señor Eddie Hearn Con la derrota De su peleador Que decía Que estaba a un paso Dele de enfrentar Al señor Deontay Wilder Y le acabaron los planes El peleador mexicano Andy Ruiz Jr Y bueno pues también Quería decirles Próximamente Si les gusta Haré algunos videos En directo En vivo Para platicar Con quien quiera estar Le quiera preguntar O comentar algo Ahí estaré haciendo Un video Próximamente En vivo Entonces así está La situación La revancha A un paso De que Andy Ruiz Jr Vuelva a enfrentar Anthony Joshua En el Reino Unido Estados Unidos Donde sea Espero que les guste Este video Espero que les guste este video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!